Harmony es un juego de cartas cooperativo donde tendremos que crear un mazo e ir explorándolo de esta manera. Pues aquí está el despliegue de este Harmony, un juego de creación de mazos colaborativos. Cuento, tenemos un tablero que representa el camino que tenemos que seguir los jugadores, vamos en grupo colaborativo que se representa con esta hoguerita y tendremos que ir moviéndonos entre claros del bosque hasta llegar al santuario final. No es suficiente con llegar, sino que hay que obtener en el camino cuatro reliquias. Tenemos un medidor de portales y es que en ocasiones hay unos portales que hay que atravesar sí o sí, no es opcional. Para atravesar un portal hay que pagar un coste, luego hablamos de los costes, pero hay que pagar un coste como siempre que nos desplacemos, pero además hay que pagar el coste según donde esté esta ficha de portal. Aquí es un diamante, aquí serían dos, aquí sería uno, perdón, aquí serían dos, aquí serían dos y aquí serían tres. Si no pagamos o no podemos pagar, no podemos cruzar el portal. Eso sí, una vez que cruzamos el portal, si está aquí por ejemplo, y cruzamos el portal pagando los costes de movimiento más los del propio portal, esto baja de todo, se reinicia cada vez. Tenemos un indicador de día, en principio usaremos el modo de día, pero si queréis una partida más difícil le dais la vuelta y usáis el modo de día y noche, pero lo ideal sería modo de día que puede ir bajando. Y un mazo de eventos mezclados que va vinculado al día. Y por último un mazo de guías, que son estos goblins, que son son todos iguales, se pone boca arriba, son las típicas cartas genéricas que todos los deck buildings hay, que se pueden comprar cuando queramos. Tenemos un medidor de camino con el mazo de cartas de camino mezclado y ponemos ocho. Estas ocho la única salvedad es que en los huecos de campamento no puede haber enemigos, si saliese algún algún enemigo en el campamento lo retiramos al principio. Puede estar en otro sitio pero no en el en el camino, digamos. De hecho voy a poner uno aquí para que nos quede visible y así podéis ver exactamente luego todos los tipos de cartas. Bueno pues hay ocho, ya veis, vinculadas a como dos columnas que también tienen un coste. El mazo y luego los jugadores tendrán una sección de hoguera de campamento donde podrán poner cartas, ya que el juego es colaborativo. Así que si hay alguna carta que nos interesa guardarnos, podemos ponerla ahí en el campamento y la puede usar cualquier otro jugador o nosotros mismos si queremos, porque al final del turno veréis que no nos podemos quedar con cartas en la mano. Tendremos un personaje con un marcador de vidas que empieza aquí a la izquierda y va moviéndose hacia la derecha. Si llegamos aquí perdemos. Tiene unas habilidades especiales, aquí pues pagando uno de estos diamantes, gemas como estas, pues podemos recuperar una de la pila de descartes o pagando dos cartas cualquiera nos da un recurso de ataque. Ahora entenderéis esto. Y lo ideal es tener a la izquierda el mazo, a la derecha el descarte, este cofre igual que este, es el descarte. Y debajo los objetos, pero como no me cabe lo he puesto así. Este sería mi mazo. Todos empezamos con un mazo inicial de 12 cartas mezcladas y tendremos 6 cartas en la mano. Y con esto listo podemos empezar. El objetivo del juego, como os digo, es llegar al santuario y tener 4 reliquias. ¿Qué son las reliquias? Estas cartas. Hay reliquias vinculadas a cada estación y hay 4. Todas las cartas son similares, tienen un coste aquí, coste de recursos para poder adquirirla. Estas tienen costes, excepto los enemigos que no tienen coste, claro. Y tienen unas habilidades que nos dan, unos recursos que nos dan. Algunas tienen un cuadradito con un icono que quiere decir que si jugamos además una carta con este símbolo como ésta, entonces también nos da lo que dice aquí. Si no, no. Y las que tienen una raya, quiere decir que hay que escoger una u otra. Si tiene este simbolito es que se recicla, se devuelve al campamento, digamos. Algunas tienen también un coste de vida. Son peligros o estas cartas rojas que podemos adquirirlas, entre comillas, pagando, pero tiene un coste de vida que tenemos que pagar. Y luego tenemos objetos. Los objetos son los que tienen aquí una pocioncita que no van al campamento, sino que se quedan en la zona de objetos. Estos objetos se pueden utilizar cuando los pagamos, los colocamos disponibles. Una vez utilizados, para darnos su valor, los giramos. Los tenemos en nuestra zona, claro, los giramos y al principio de cada ronda veremos que se enderezan. Es decir, son de un solo uso. Las cartas estas de peligro, como veis, van al campamento. Estas cartas cuando se adquieren, pagando, van bajando la vida, además de los recursos, van al campamento porque se pueden utilizar. El resto de cartas, en principio, van o al campamento o a la pila de descartes de los jugadores. Las reliquias también van al campamento. Las demás van a la pila de descartes de los jugadores. Se ponen en la pila de descartes y cuando ciclemos el mazo es cuando la recuperamos, como en cualquier deck building. Y por último, los enemigos tienen un valor de vida que hay que vencer, un valor de ataque, el daño que nos hacen, y también proporcionan recursos que van a la zona de campamento para poder utilizarlos, que son recursos bastante útiles. Bueno, pues esas son todas las cartas que hay. ¿Y cómo va el juego? Pues en cada turno tenemos cuatro pasos. Primero hay que resolver un evento, que es, si tenemos delante una de estas cartas de evento, al empezar nuestro turno, le damos la vuelta y la resolvemos. Básicamente, pues según donde esté la ficha de sol, tenemos que pagar. Esto hace que mueva el portal, esto hace que pierda una vida y me descarte de una carta. Esto, si estamos en un modo fácil, las noches las ignoramos. Si estamos en un modo difícil, sí que lo tenemos en cuenta, que subiría el portal y aquí me descarto de una carta. ¿Y cuál ejecuto? No es donde esté el sol, es donde esté el sol y todo lo anterior. Es decir, si el sol está aquí, ejecuto esto, pero si está aquí, ejecuto esto y esto. Así que cuanto más avance, más difícil es. Como os digo, estas cartas se ejecutan si al principio de mi turno tengo una delante. ¿Y cómo puedo tener una delante? Pues básicamente, si un jugador acaba su mazo y tiene que ciclar cuando se acaba el mazo, cogemos todo el descarte, lo mezclamos y tenemos un mazo nuevo, pues entonces le ponemos una de estas cartas delante al siguiente jugador. Fijaos que es colaborativo. Cuando yo acabo mi mazo, le pongo un evento que suele ser malo al siguiente jugador. Así que cuando empiece mi turno, si el jugador anterior me ha puesto una carta de evento, la resuelvo. Ese es el primer paso. En segundo lugar, realicemos acciones. Lo clásico de un deck building. Puedo jugar las cartas de mi mano para poder ir comprando cartas. Las cartas me proporcionan recursos que puedo escoger, también pueden proporcionar algún poder en cuanto a las cartas que activan poderes especiales y listo. Yo puedo usar las cartas bien para comprar otras, pagando los recursos, o bien para atacar enemigos. Cuando quiero comprar una carta, puedo comprar las que están en el campamento pagando su coste. Y las demás, puedo comprarlas pagando iconos de estos de brújula según me desplace. Es decir, si quiero esta, tengo que pagar dos recursos cualquiera y además uno de estos. Si quiero esta, tengo que pagar estos tres recursos y dos de estos. Y así vamos acumulando. Y luego los enemigos, para vencerlos, pues es lo mismo. Tengo que pagar para llegar hasta ellos. Lo mismo, tengo que pagar los iconos de manera que es mejor que esperen a que estén cerca y puedo utilizar cartas que me den, no tengo ninguna aquí, pero bueno, que den iconos de ataque para atacar a los enemigos. Los enemigos solo me atacarán si están en el campamento. Si están en el campamento cuando yo termine mis acciones, me atacan haciéndome este daño y yo pierdo esas vidas. Y luego también puedo comprar cartas de estas de guía, que como veis son cartas que se compran con dos recursos cualquiera y nos dan ciertas opciones. Bueno, pues en principio eso es todo. Así vamos haciendo nuestras acciones y vamos comprando. Lo ideal es conseguir las reliquias porque necesitamos las cuatro. Además también podemos desplazarnos por el campamento. Para ello pago los recursos de brújula, por ejemplo, y avanzo al siguiente claro. Retiro las fichas de campamento, las cartas de campamento, al descarte. Aquí ponemos la pila de descarte y movemos todas y reponemos. Pero es opcional moverse, no es obligatorio moverse. Podemos hacerlo según queramos. Moverse tiene unos costes y recordad lo de los portales que os decía antes. Bueno, pues luego hay que finalizar el turno. Una vez que hemos hecho todas las acciones, finalizamos el turno, que básicamente si algún enemigo está en la sección de campamento nos ataca y todas las cartas que hayamos jugado y todas las que nos queden en la mano van a nuestra pila de descartes. No a la general, que estas serían estas, sino a mi pila de descartes. Y robo hasta volver a tener seis cartas. Rellenamos los huecos del camino y enderezamos los objetos usados. Y listo, y va el siguiente. Recordad que las cartas en la zona de campamento que yo puedo dejar ahí, puedo utilizarlas y puedo utilizarlas cualquier jugador. Y no tiene más, así vamos avanzando hasta que lleguemos aquí. Cuando lleguemos aquí, para llegar al final hay que pagar no solo ese coste, sino tener las cuatro reliquias en la zona de campamento. Si eso es así, lo hemos conseguido, hemos ganado. Si algún jugador se muere, habremos perdido. Pues esto ha sido Armonix.